Este es un secreto más en Como Dice el Dicho. Secretos de Como Dice el Dicho, familia El Dicho, nos encontramos en campers, vemos a estas niñas arreglándose. Y yo me acabo de encontrar a Pamela. Pamela, ¿cómo estás, Pamela? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, yo creo que un poquito mejor que tú porque no sabes la que te espera. ¿Qué me espera? Vamos a revisar lo que traes a llamado tu bolsita, tu mochila. ¿Te late? Me late chocolate. Ok, chocolate. A ver, a ver. Muy bien. Me dio sándwich. ¿De qué es tu sándwich? De jamoniquecito. ¡Ay, qué rico! ¿Tú lo hiciste o quién te lo hizo? Me lo hizo la señora de servicio. Ah, ok. La que me ayuda. Bueno, aquí traigo mis diálogos. Ay, me encanta. Siempre me encanta ver cómo estudian los actores. Qué va cada día, la entrada, de dónde vengo, todo esto. Aunque sea un texto, literal, pero mis pies siempre tienen que estar como muy claros. Oye, por ejemplo, ¿dónde pones? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Ajá. Está acá. Acá vienen todas las escenas. Ah. Ajá. Interpretación con perspectiva, Pamela. Bonita del bicho, lo que le llaman. Bueno, es que, oye, si vas a entrar así de repente y luego son escenas como muy chiquitas, entonces como que sí tienes que ubicar más o menos qué estás haciendo en la escena y de dónde vienes, literal. Claro, qué interesante, Pamela. De hecho, sus tres quienes son actores, vayanla anotando también, oigan. A ver, ¿qué más hay ahí en tu bolsita, Rosa? Mira, aquí sí hay todo. O sea, literal, traigo cotonetes. Otro cotonetes, ajá. Una liga. Vaselina, liga. Ok. ¿Por qué la vaselina es rosa? Ay, porque es este, de cherry. Ah, de cherry. Gross lips, vaseline, amo. Es lo mejor para los lipsticks. Muy bien. Hilo dental, un mini perfume. Ay, qué bonito. Ay, en Victoria's Secret tiene como en todo. Ah, en bebé, en verse de bebé. Y acá hay otro, mira, mira, mira. De Sephora, un Dior. Ah, oye, triunfal y oliendo rico como debe ser. Claro, por si hay necesario ahí lo que necesites. Ok, ya, ya, cuéntanos qué hay. Está muy fashionista tu bolsa, oye. Ay, gracias. A ver, ¿qué más hay ahí? ¿Podemos ver? Claro. ¿Qué más? Bueno, esto es de chicas. Ajá. Este es un Kleenex. Este es de chicas. Cigarro, no fumes, no fumes. Sí, desgraciadamente fumo. Ah. Esto está muy mal. Está muy mal, Fabián. Pero de verdad que lo he dejado bastante. Ah, bueno. Paso a pasito. La ansiedad como que ha sido, ha fluido en mí. Ah, bueno. Traigo más perfume, mi cartera. Ok. ¿Cómo se llaman estas madres? Toallitas. Antibacteriales. Ah, ok. Porque obviamente ahorita COVID. Ajá. Un IOS y mi desodorante y mi bloqueador solar. Muy bien, muy bien. Ok. Bien completa ya abajo. ¿Y ese termo qué trae? Agüita. Agüita. Muy bien. Agüita, todo muy bien. Ok. ¿Y maleta y algo traes o nada más traes eso? Sí, traigo maletita. Ah, queremos ver. Sí, suéctame. Mira, mira. Dijo, híjole. Y ahí es cuando entramos, familia del dicho. Claro que sí. Nos había escondido todo eso, familia del dicho. No puede ser. Ok. De verdad, bueno, esto es... O sea, ahí hay choninos. Ajá, exacto. Ahí hay choninos. Vamos a ver. Ahí hay choninos, o sea, el dicho. No podemos ver eso. Bueno, maquillaje. Ajá. Ya se me hace nerviosa. Ella pensó que enseñándonos la bolsita y íbamos a estar contentos. No, es que ¿sabes qué? No. Siempre hay que... O sea, nunca sabes qué te van a poner. Entonces, siempre hay que traer de quebraciercito de todos los colores, de todos tamaños y colores. Ya sabes, como por cualquier cosa siempre sale bonita. Oye, qué profesional, oye. Qué profesional. Es que después de varios fails, pues bueno, uno aprende, ¿verdad? Mira, más antibacterial, crema, cepillo de dientes. Muy bien. ¿Tienes escenas de eso en este capítulo? No. No, pero por si las tuvieras... Traigo brackets y soy bastante... Me gusta. Muy bien. ¿En el personaje traes brackets? No, no, no. Traigo brackets atrás. Ah, claro. O sea, real traigo brackets atrás. Ah, yo también no sé brackets atrás. ¿No te duele la lengua? No, al principio fíjate que era como súper... Siseaba muchísimo, como que molesta un poco, pero ya después te acostumbras y... A ver, enséñanos. Enséñanos. Ya no de arriba me los quitaron. Ah, bueno. Pero no sabes qué mal tenían los dientes. O sea, de verdad eran así como todos... Pero miren, ahorita, qué hermosa, qué hermosa. Ahí les paso el dato de mi dentista. Conste, conste. Y entonces aquí vemos más ropa, ¿verdad? Más ropa, exacto. Por cualquier cosa de que no me quede aquí, perfumito. Puro perfume, puro hilo dental, puro pasta dental, desodorantes. Si hay algo que esta niña es, es bien olorosa. Pero bonito, pero bonito. Claro, obvio. Sabrozo, sabrozo. Sabrozo dice, ay, los zapatitis. Y zapatos. Muy bien. Siempre básicos, negros y nude. Muy bien. ¿Y ya? Muy bien, me parece muy bien, pero oye, ya, ya puedo respirar. Ya, ya pasó, ya que vamos. Todo está muy bien, Pamela. ¿Y tú? No, yo no, yo no traigo nada, mira. Vamos a descolcarla. Sí, así traigo chingopecho y una llave. ¿Qué más? A ver, a ver, saque, saque, saque. En mi cubrebocas, obviamente. Ah, buenísimo. Y la llave de mi cochecito. Au, y del corazón. Y del corazón, no, eso está sellado. Y una pluma, y una pluma negra. Venga, muy bien. Tú estás más interesante, creo. Yo no. Si te lo pepino, no trae nada nunca. Te queremos. Los quiero, amigos. Fabián, ha dicho, guardemos el secreto.